1 a 1,000 mangos me dio, por plata igual se saca, tiene un ámbito. 1 a 1,000 mangos me dio, por plata igual se saca, tiene un ámbito. 5 a 1,000 mangos me dio, esa es la un machine a 5b , con la velocidad, tiene un número de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!